Muy buenas tardes, estimados amigos, nos encontramos en la Catedral de Sonsonate y vamos a llevarles las imágenes de la procesión de la Virgen Nuestra Señora de Candelaria. La Catedral de Sonsonate ¡Que viva la Virgen de Candelaria! La Catedral de Sonsonate Es la Virgen de la Presentación La Virgen presenta a Jesús 40 días después de nacido, lo presenta en el Templo. Esta es la imagen que representa ese momento en el cual la Virgen presenta a Jesús. Por eso el nombre de Candelaria la presentación. Las reinas de las fiestas patronales van a cargar en sus hombros la imagen de Nuestra Señora de Candelaria. La Catedral de Sonsonate 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 Representa que después de la limón de la iglesia, un rico honor, la verdad es que ella es un honor. Esta es la piedra saludable a ella, por ella no es un honor. Gracias Nicole. Reina de la colonia, el ángel Gabriela I, ¿qué representa para ustedes llevar la imagen de la Virgen? Un gran honor llevándose a nuestro hombre, ya que es nuestra patrona. ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Es así como el pueblo de Sonzonate demuestra su fe hacia Jesucristo Y hacia la bendición y la devoción, la intercesión de la Santísima Virgen María Estimados amigos, nos vemos en la próxima oportunidad